Muy bien señores, hola que tal, los saluda Tuxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas muy interesantes Primero, vamos a hablar sobre, a la verga, Batman Arcanite PC Jugadores han encontrado y aún siguen encontrando problemas después del relanzamiento Warner Brothers ya sabe del problema y acaba de decir que van a ver que rollo, ¿no? Así que habrá que esperar Sí, en menos de 24 horas, los gamers han comentado en Steam y Reddit de que siguen encontrando problemas Con, ya saben, los cuadros, falta de cuadros, que se frisea y muchas mamadas Así que, super fail para la gente que aún quiere jugar Batman en PC, señores ¡Qué mamada! Ahora, cambiemos de tema y hablemos sobre Outlast 2 Sí, Outlast 2, este juego de terror Outlast 2 dice que te hará sufrir más Según los desarrolladores de este juego, ¿no? Así que si sufriste con el número 1, con el 2, puff Vas a sufrir mucho, mucho más Eso fue lo que dijo la gente Que crea Outlast, ¿no? Este juego de horror, ¿no? Que vas ahí con tu cámara y todo el rollo Lo que se informó también es de que va a tener nuevo contenido El nuevo juego, ¿no? La secuela, ¿ok? Entre nuevas codas y demás Así que ya lo saben Ven, si te gustó el Outlast Espéralo hasta, bueno, 2016 Para PC, PlayStation 4 y Xbox One Así que ya lo, a la verga Ya lo sabes, nene Gente, yo me despido Fiduxa, like, favoritos, comenta Y obviamente ustedes y yo nos veremos Hasta la próxima Saludos Bye